Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La mañana de este miércoles 9 de noviembre, la Secretaría de Educación Pública del Estado anunció el horario de invierno para las escuelas de educación básica en el Estado de Puebla. A partir del 14 de noviembre y hasta el 23 de febrero, los alumnos de primaria entrarán a las 8.30 de la mañana, los de secundaria y telesecundaria a las 7.30 y los de preescolar a las 9.30 a.m. También la Secretaría de Educación Pública recomienda enviar a los niños bien abrigados con gorros para el invierno, chamarras y bufandas a fin de evitar que se enfermen. Y es que el Secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio Martínez García, informó que se aproxima a la sexta ola de coronavirus, por lo que pidió a los poblanos extremar precauciones y hasta comer frutas de temporada que son ricas en vitamina C. La noche de este martes 8 de noviembre fue detenido el expresidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce. Esto porque en 2021 impidió que policías estatales arrestaran a un capo huachicolero con el que presuntamente el exedil tiene vínculos. Ahora Inés Saturnino López Ponce está tras las rejas. Además, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo precisamente que su detención se debió a que estaba protegiendo a un gran capo. Otro expresidente municipal que está en la mira o en el ojo del huracán es Javier Tirado de Chignahuapan, a quien también el gobernador Miguel Barbosa se refirió como una fichita. Y es que en Página Negra te informamos que este señor tiene vínculos con los huachicoleros de la Sierra Norte de Puebla y además con diferentes grupos de delincuencia organizada. Incluso él fue quien dio de alta a un policía municipal que resultó asesinado en la comunidad de El Paredón, allá en Chignahuapan. Y es que este policía municipal tenía ya antecedentes penales. Fue acusado por homicidio. Y con toda esta situación ha salido a la luz pública todo el cochinero de Javier Tirado, exalcalde del Pueblo Mágico. También la mañana de este miércoles 9 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración intervendrá o ayudará y ayudará y cooperará para el saneamiento y rescate del río Atoyac. Por lo que ya dio instrucciones al secretario de comunicaciones y transportes, Jorge Nuño, para que se ponga en contacto con las autoridades de Puebla y Tlaxcala y juntos tracen una estrategia para el saneamiento del río Atoyac, que es el tercero más contaminado en el país. Y fue una noche de escándalos. Porque también el martes 8 de noviembre, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su día tradicional martes de jaguar, reveló un audio en el que aparece una conversación del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, en el que dice que el actual diputado local del PRI y coordinador de esta bancada en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac, pagó millones de pesos por esta diputación. Hoy los medios de comunicación entrevistaron al dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, y dijo que este audio es falso. Además, no dudó de la integridad del PRIista Jorge Estefan Chidiac. Y aunque los medios de comunicación también estuvieron esperando a entrevistar a Chidiac, él simplemente salió por la puerta de atrás y no quiso fijar ninguna postura ante este audio en el que se revela que pagó por el cargo de elección popular que hoy ostenta. Finalmente, y te dejo una nota de pilón, y es que Alfonso Ramírez Cuellar, el operador de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que Puebla es un estado vital para ella en sus aspiraciones a la presidencia de la República, por lo que mantiene ya presencia permanente aquí en la entidad. Entonces, va a ser cada vez más constante que la veamos dando paseos, conferencias o giras de trabajo por todo nuestro estado. Yo soy Llanaba Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información y más en www.periodicocentral.mx y también seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.